Desde el Taller Municipal de Restauración Dependiente de la Concejalía de Cultura seguimos con nuestro compromiso, con nuestro objetivo de recuperar nuestra historia a través del patrimonio artístico y prueba de ello son las restauraciones de estos dos retratos en definitiva de poner en valor a nuestros personajes y artistas que de alguna manera u otra han tenido un valor significativo y especial a lo largo de la historia de Cartagena. Como digo, recuperamos estos dos retratos, obras de Eusel de Guimbarda y Portela y con estos retratos y con los sucesivos trabajos que estamos haciendo el objetivo del gobierno del Ayuntamiento de Cartagena es claro, poner en valor la Pinoteca Municipal. Presentamos la restauración de dos retratos pertenecientes a la Pinoteca Municipal de Cartagena dos retratos que tienen su historia curiosa y su paso a través del tiempo y sus marcas, por tanto, de este paso. La restauración de las obras tiene varias funciones. Primero es mantener, preservar esa obra a lo largo del tiempo. Todo el mundo piensa que una restauración, bueno, que una obra dura eternamente y eso es falso. Una obra siempre tarda X tiempo en degradarse porque la materia en sí se va degradando por cuestiones ambientales o por cuestiones humanas. Toda obra necesita una restauración al cabo del tiempo. En el primero, un retrato de un militar desconocido, hemos podido localizar el tipo de medallas que tenía y las condecoraciones, que es la gran cruz de la Orden de San Germán de Gildo y la gran cruz de mérito militar con distintivo rojo. No tenemos idea de quién es el nombre, están investigadores de Cartagena buscándolo, pero bueno, sabemos que por su indumentaria es de principio del siglo XIX y el autor, eso se ve por la firma, es del portera de Gallera, Francisco. El siguiente, este es un personaje ilustre de Cartagena, que la obra ha estado abandonada durante mucho tiempo, Bartolomés Botorno de María, también es un cuadro que ha sufrido mucho a lo largo del tiempo, no hemos encontrado muy malas condiciones. El soporte había desaparecido prácticamente en la zona inferior, tenía una antigua restauración de una rotura de la tela y hemos tenido que aplicarle un tratamiento totalmente completo. Hemos cambiado el soporte mediante un reentelao, hemos eliminado los repintes y además después lo hemos protegido de nuevo. Bueno, es curioso porque este señor fue alcalde de Cartagena en tres periodos diferentes y ya digo que es un personaje y su familia también ha sido importantísima en la historia de Cartagena y en la historia de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!